Camara grabando, 3, 2, 1, cámara 1, cámara 2, cámara 3 Ok, este, bueno, soy Akile Saja y esta es una sesión con carpa alterna Voy a presentarles mi canción, Isolo Ver Otra vez me dormí pensando en ti Para ver si así podía dormir Otra vez se me acabó el día Mirando tu foto Besando si vendrás Besando en mi sol Mirando las cortinas Como verse como el día se va Otra vez Extraño más que el verano a la flor Ya no puedo más vivir Con este amor Saber que te puede tener Pero el tiempo No poder volver Y solo Ver Yo no sé si salir A buscarte O quedarme aquí Porque si salgo a buscarte Te encontraré Con alguien más Porque si no apareces Será fatal Será fatal Extraño más que el verano a la flor Yo no puedo más vivir Yo no puedo más vivir Con este amor Saber que te puede tener Saber que te puede tener Pero el tiempo No poder volver Y solo Y solo Extraño más que el verano a la flor Ya no puedo más vivir Ya no puedo más vivir Con este amor Saber que te puede tener Pero el tiempo No poder volver Y solo Y solo Ver Desde más allá Yo no puedo más vivir Yo no puedo más vivir Yo no puedo más vivir Yo no puedo más vivir